El presidente de Alianza por la Democracia, Max Pui, calificó como ilegal la colocación de la deuda soberana en los mercados internacionales de capitales, por entender que todavía existen muchas irregularidades en el financiamiento de Punta Catalina. Insiste en que la decisión beneficiará a la empresa brasileña de Brex, que continúa al frente del proyecto, a pesar de los sobornos para la adjudicación de obras. El plan de financiamiento de Punta Catalina no se ha cumplido en absoluto. Los principales financiamientos previstos para tal fin, ninguno de ellos, o prácticamente casi ninguno de ellos se ha producido. Y esto hace que el gobierno haya recurrido a prácticas ilegales para financiar a Punta Catalina. De su lado, Minut Tavares, presidenta del movimiento Opción Democrática, aseguró que el costo de Punta Catalina es un engaño del gobierno que compromete la economía del país. En ningún momento ha sido honesto. Alrededor de este proyecto, lo que hay no es solamente el soborno, no es solamente las irregularidades, la sobrevaluación, es también el engaño al pueblo dominicano con relación a todo lo que tiene que ver con el proyecto. Mientras, el diputado del Frente Amplio, Fidel Santana, sostuvo que la justicia dominicana deberá determinar el impacto del financiamiento de las plantas a carbón y si para su construcción también se incurrió en sobornos. No me conta que para la aprobación del mismo haya corrido ningún tipo de interés de soborno, pero sí ha habido líneas partidarias y determinaciones desde el Palacio Nacional. Hablaron al participar en los actos de conmemoración del 58 aniversario de la expedición del 14 de junio de 1959. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.